Estamos pasando mucho, mucho, donde viene la familia Ventura. Esta noche es nuestra, y las manteñas va a traer. ¡Volta a corazón, mujer! ¡Volta a corazón! 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 ¡Volta a corazón Si te casas por mi dolor ¿Qué será tu vida? ¿Cuál será tu suerte? Si te casas con la otra ¿Qué será tu vida? ¿Cuál será tu suerte? Si te casas por mi dolor Es el muelo de Rahigua, los colegios No hay nadie, pero el hommes es trampa No hay nadie Yo te conozco, mi dadas Y llorarás como alas En la hueste, en la hueste, en la hueste En la hueste, en la hueste En la hueste, en la hueste Con la empresa Carvajal viajando a Cainá. Acaban un par de océanos de cohetes, donado por Lucio Ortega de Parobamba, Ancash, Perú, el cohetero mayor, Prucus. Los hermosos paisajes de Atunchimpa. La ruina de... La ruina de Parobamba, Ancash, Perú, la ruina de Parobamba, Ancash, Perú, la ruina de Parobamba. La empresa Carvajal viajando por la ruta, lo recuerdo. La ruina de Parobamba, Ancash, Perú, la ruina de Parobamba, Ancash, Perú, la ruina de Parobamba, Ancash, Perú.